Muy buenos días, como actuario del tribunal de apelación penal de la decimotercera asociación judicial de Cordillera, abogado Dilo Coronel, en el día de la fecha realizaremos el sorteo de las fiendas delitados para determinar magistrado propinante. Se encuentra presente para este acto el presidente de la sala de este tribunal, el doctor segundo Ibarra Benítez. Acompañan para este sorteo los asistentes jurisdiccionales, la abogada Fanny Ruiz y el abogado Javier Colmán. El sorteo se realiza de la siguiente manera. Primero realizaremos los recursos de apelación general, que son las apelaciones contra autointerlocutores y providencias. Luego los recursos de apelación especial, que son las apelaciones contra sentencias definitivas. Vamos a indicar la causa y utilizaremos el bolillero para determinar al primer magistrado propinante en dicha causa. Siguiendo el orden de la confirmación del tribunal del presente semestre, los números corresponden. El número uno al doctor segundo Ibarra Benítez. Número dos a la doctora Jovita Rojas de Bortoleto, quien es la vicepresidenta primero. Y el número tres al doctor Carlos Aníbal Cabrisa Ríos, quien es el vicepresidente segundo. Iniciamos entonces con las apelaciones generales. La primera causa es la causa número 581 barra 2021, Blanca Graciela Zanabria de San Buccetti y otros. Sobre hecho punible contra el ámbito de vida y la interminabilidad de las personas, invasión de inmuebles agendos en Atirá. Le corresponde al número tres al doctor Carlos Cabrisa. Siguiente causa, la causa número 1353 barra 2023, Alfredo José López Ramos, sobre hecho punible contra el Estado Civil, el matrimonio y la familia, violencia familiar en Arroyo y Esteros. Le corresponde al número uno al doctor segundo Ibarra. Seguidamente, seguimos con los recursos de apelación especial. Y la causa es la causa número 195 barra 2016, Ignacio Carmelo Báez Aguilera, sobre hecho punible contra el Estado Civil, el matrimonio y la familia, incumplimiento del deber legal alimentario en Santa Elena. Le corresponde al número dos a la doctora Jovita Rojas. La siguiente causa es la causa número 477 barra 2022, Sofía Martínez de López, sobre calumnia e injuria. Y le corresponde la causa al número uno al doctor segundo Ibarra. Y la última causa de la fecha es la causa número 205 barra 2023, Virginia Felicia Gómez Benítez, sobre hecho punible contra la ley 1881 barra 2002, que modifica la ley 1340 en San Bernardino, le corresponde al número tres al doctor Carlos Cabriza. De esta manera entonces damos por concluido el sorteo de la fecha. Muchas gracias. 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 Gracias.